Una vez más, vamos viajando a la próxima ciudad Me desperté, muerto de hambre, busco algo para comer Una hamburguesa con papas encontré Pero debo decir que lo que quería en ningún lado está Quiero leche, rica y natural, no puedo esperar más Leche, no quiero comer, se me ha hecho otra vez Leche, rica y natural, no puedo esperar más Leche, no quiero comer sin leche otra vez Ya no